Bueno y en el Día Internacional de los Derechos Humanos, una de las actividades para hoy. Exactamente, estar muy atentos a lo que va a ocurrir a las 10 de la noche en el canal Encuentro porque se estrena en el marco de este día el primero de los capítulos de la serie Hijos de una misma historia. Este es un trabajo que reconstruye la lucha, la militancia de los hijos, todo en la manera en que se conocieron, se reconocieron. Son cinco capítulos, cada uno de ellos responde a las iniciales, a hijos, identidad, justicia, olvido y silencio, con un lenguaje claro, esto es esto y no hay medias tintas, esto es torturador, esto es genocida. ¿Cómo se reconocieron, cómo fueron haciendo la primera bandera, la primera marcha, el primer escrache? Hay testimonios conmovedores, como el de Paula Maroni contando sus vivencias con su abuela en tiempos del colegio, el retrato también de la exigencia y la resistencia de las abuelas. Ahí lo vemos a León, León Gieco, que es uno de los artistas de las bandas que están allí presentes, está Malena D'Alessio, está la gente de Arbolito, en cada uno de los capítulos los vamos a ver. En el primero está León allí compartiendo con alegría. Como dice la gente de Hijos, Capital, que ese fue el combustible. Mientras todo el mundo hablaba de dolor, ellos reconstruyeron con alegría. Ese fue su combustible, por supuesto. No se quedaron en la tristeza, ni en la bronca, ni en el dolor. De hecho, en uno de los pasajes importantes y motivos de este documental, de la primera entrega, se ve esto contar. Íbamos en la primera marcha, dice, y veíamos que la gente nos miraba, aplaudían y lloraban. Hijos, que somos todos hijos de una misma historia, es una cita imperdible. Esto es a las 10 de la noche de hoy. La semana que viene ya será a partir de los días martes a las 9 de la noche. Hijos de una misma historia.